Si, me puedo ayudar con la hora ¿Qué? Si, 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 me puedo ayudar con la hora La hora, ¿y por qué la hora? Es que a esta hora se suele robar por aquí ¿Cómo? Ya, 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 ya ¡Pero, me pasa rápido! ¿Y tú quién eres? El don de verde, doctor, ¿a qué está el martirio? Soy capitán de América Soy Spiderman, cabeza de verga Spiderman, me viniste a salvar, gracias, ñaña Cállate, tú deja que los adultos hablen Pasa, 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 tú también Esta es mi zona, vienes a querer robar que la de monstruosa cabeza es la buena verga Y así es como nuestro héroe guayaco Nos trata de salvar En este país de porra O bueno, lo intenta, ¿no?